¿Cuándo será el próximo concierto de Chayang en Lima? A. 17 de julio. B. 20 de mayo. C. 18 de junio. O D. 15 de abril. 3, 2, 1, va. A ver, nórdico y brujas. Mayo. En mayo, el 20 de mayo. A ver. Y la respuesta correcta es... ¡No! ¡No, chicos! Acá también es un tema de estrategia, ojo, porque te arriesgas a responder, quizá otro responde. Si tú te adelantas, 100 puntos menos. Yo en mi cabeza no tengo muy claro cómo va el puntaje, pero sé que están muy parejos. Así que vamos con la siguiente pregunta. Suéltala. ¿Qué le encanta coleccionar a Shakira? A. Zapatos. B. Carteras. C. Anillos. O D. Perfumes. 3, 2, 1, va. A ver, nuevamente, nórdico y brujas. A ver, ¿qué colecciona Shakira? Zapatos. Y la respuesta correcta es... ¡Anillos! ¡Anillos! ¡No! Muy bien. Pero los ángeles apretaron el botón. ¿Ah? No, no. Siguiente pregunta. Vamos, esta es la última. Acá se define todo, ¿ah? La última, chicos. A ver, suéltala. Tercera y última pregunta. Uy. ¿De qué signo es la cantante Leslie Shaw? ¿Qué tal? Lo hemos visto esta semana, creo, ¿ah? P. Libra. C. Escorpio. O D. Tauro. Creo que lo hemos visto esta semana, ¿ah? En algún momento. No sé cuál día. Está ocurriendo. No se adelanten, ¿ah? 3, 2, 1, va. A ver, nuevamente, nórdico y brujas. Y la respuesta correcta es... ¡Puntazo para nórdico y brujas! Ahora, atención, switcher. Nos vamos a ir directo al acumulado. Dios mío, se me salen los puntos. Y el ganador de esta semana, nuestro primer lugar. Vamos, estamos sacando el último porcentaje. Pum, 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 pum. Este es más interesante. ¡C. Escorpio. ¡C. Escorpio. ¡Dios mío, ya, por favor, las... ¡Cuéntalo! ¡Yo no puedo más! ¡Con 6.600! ¡Pum, pum, 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 pum! Tienen el primer lugar y se llevan el carrito. ¡Qué buen regalo de cumpleaños para Milagritos! ¡Qué lindo grupo lo máximo! ¡C. Escorpio. ¡C. Escorpio. ¡C. Escorpio. ¡C. Escorpio. Llegamos al final de este programa, su programa favorito en Güellas Televisión. Gracias por vernos, gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo. ¡C. Escorpio. ¡C. Escorpio. Gracias.